Los luchadores son la materia prima para el desarrollo de la lucha libre. Si bien empresas, mercadotecnia, promotores, managers y el público son importantes para este deporte espectáculo, la realidad es que sin luchadores que surjan cada cierto tiempo, sin su preparación que tienen dentro y fuera de ring, esto no sería posible. A diferencia de lo que muchos piensan que dentro de la lucha libre mexicana un luchador gana muy bien, la realidad es otra. Muchos luchadores batallan no solamente dentro del cuadrilátero, sino también fuera por tener un salario digno. Y es que existe demasiado maltrato por parte de promotores y empresas, quienes se aprovechan de las necesidades de muchos luchadores y les ofrecen cantidades y condiciones risibles. Muchos luchadores tienen que aceptar las mismas porque a veces no les queda de otra. Obviamente esto ha pasado a lo largo de la historia con muchos luchadores. Incluso luchadores que hoy en día son estrellas han estado manifestando este tipo de situaciones. Y es por eso que el día de hoy hablaremos sobre algunos casos de luchadores que fueron humillados o estafados por empresas o promotores que les dieron una pésima paga. Sin más, comencemos. Música 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 Cuando nombramos el personaje de Elea Park Adolfo Tapia, claramente nos referimos a la parca original, quien fue el primer luchador en tener este personaje y que a principios de los años 90 con la creación de AAA llevó al éxito al mismo. Tanta fue su repercusión que cuando salió de la AAA para irse a Estados Unidos a la empresa WCW, Antonio Peña sacó una nueva versión de la parca, interpretada por Jesús Escobosa que en paz descanse. Es sabido las rencillas que tuvo Antonio Peña con Elea Park, referente a los derechos del nombre de la parca. Y es que Adolfo Tapia cuando quiso luchar con este nombre a su regreso a México simplemente no pudo, así que tuvo que cambiar su nombre a Elea Park. Y a partir de ahí lo conocemos con este sobrenombre y este personaje. Pero muchos olvidan que las rencillas que tuvo Elea Park con Antonio Peña y AAA vienen desde antes del nombre. Y quizá esta es una de las anécdotas más conocidas a lo largo de la historia de la lucha libre. Y es que un poco antes de que Elea Park antes la parca original se fuera a Estados Unidos, este luchador le comentó a Antonio Peña de esta situación, mencionando que en Estados Unidos lógicamente le pagaban más, pero que no se iría de AAA por fidelidad. Aunque lo único que pedía era un ligero aumento de sueldo. Por lo cual Antonio Peña aceptó y después de una función en Tijuana, le dijo a Elea Park que pasara por su dinero a una pizzería, ya que en esta pizzería le darían ese dinero, ese aumento. Después de esa función Elea Park llegó a la pizzería y le entregaron dos pizzas y unos refrescos. Ante lo cual Adolfo Tapia se enojó y preguntó al establecimiento qué estaba sucediendo. Y el encargado de dicha pizzería le dijo lo siguiente, que Antonio Peña le había dado instrucciones de que le otorgara esas dos pizzas y esos refrescos. Y que eso era lo que se merecía la parca original Elea Park. Esta sin duda fue una de las peores humillaciones que tuvo Adolfo Tapia Elea Park en la lucha libre. Lógicamente esto repercutió para que este luchador dejara a la caravana y se fuera a Estados Unidos. Lógicamente rompió relaciones con AAA y tuvo varios problemas con Antonio Peña. Obviamente por el personaje y por el nombre de la parca. Al final Elea Park callaría bocas, regresaría a México de manera exitosa y se convertiría en uno de los luchadores más populares de la lucha libre mexicana. Y no solo eso, sino que es uno de los luchadores mejor pagados en este deporte. Que regularmente siempre defiende a sus compañeros por una buena paga y para que no se dejen de los promotores. Porque no quiere que a nadie le suceda una situación como la que le pasó a él con AAA. Sin duda, una situación muy bochornosa para este luchador. Zumbi es un luchador brasileño que tiene ya bastantes años dentro de la lucha libre mexicana. Que le encantó el país y sobre todo la cultura de la lucha libre. Este luchador es un maestro en el arte brasileño del capoeira. Una de las disciplinas más representativas de su país. Es por eso que este luchador con ese conocimiento, además de los conocimientos de la lucha libre, se volvió luchador profesional en nuestro país. Este luchador se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y decir prácticamente lo que piensa. Sobre todo cuando se trata de inconformidades en este deporte. Y hace algún tiempo en el canal de Lucha Station fue entrevistado y mostró claramente su malestar contra algunos promotores. Mencionando que nunca apoyan al luchador, que regularmente los tienen en pésimas condiciones y que no es que el luchador exija demasiado, sino que exige lo básico. Que muchas veces no se les da un vaso de agua y mucho menos comida. Que no hay un buen trato ni educación de los promotores hacia el luchador. También Zumbi se ha quejado de la falta de pago de varios promotores hacia su persona. Mencionando que tres o cuatro promotores no le habían pagado. Que si bien amaba la lucha libre mexicana, esto no dejaba de ser un trabajo. Y que si muchos compañeros luchadores de él no se quejaban, era porque tenían alguna especie de lazo o amistad con los promotores. Es por eso que Zumbi ha levantado la voz y se ha quejado sobre este tipo de temáticas, engaños y fraudes hacia su persona. Sin duda, algo muy lamentable. El ídolo Andrade, o mejor conocido en México sobre todo para los fans del Consejo Mundial de Lucha Libre como La Sombra, es un luchador que ha tenido éxito en varias empresas. En la serie y estable tuvo varios campeonatos y varios duelos de apuesta ganados. Entre ellos la máscara de volador junior, que es de las más importantes en su carrera. Esto lo llevó también a empresas del Japón como la New Japan Pro Wrestling y empresas como la WWE, donde cosechó varios campeonatos como el campeonato de NXT y el campeonato de Estados Unidos. Después de estar unos años en ese empresas salió de la misma. Se mantuvo un tiempo en el circuito independiente y llegó a la competencia de la WWE, la empresa norteamericana All Elite Wrestling, donde lamentablemente no se posicionó como quería, pero aún así sigue siendo un referente de la lucha libre mexicana y de Estados Unidos. ¿Es uno de los luchadores independientes más cotizados en el mercado nacional? Y también hay que decirlo, es de los luchadores que mejor cobra. Y es que él mismo ha dicho que es una superestrella y que su estatus ya no es el mismo como cuando salió de México. Es por eso que empresas importantes como la AAA han adquirido sus servicios en varias ocasiones, como por ejemplo la Triplemanía 29, donde se enfrentó por el megacampeonato a Kenny Omega, y en el año 2022 en el aniversario de AAA, la Triplemanía número 30 de Monterrey. Aparentemente no existía ningún problema de AAA con Andrade. Pero una vez que pasaron los meses después de esta última participación, Andrade rompió el silencio. Y es que en una entrevista con más lucha, Andrade estuvo molesto cuando le preguntaron sobre AAA. Y es que mencionaba que le hacían llegar muchas horas antes de anticipación a ese evento, cuando en eventos importantes de Estados Unidos con un par de horas era suficiente. Además mencionaba que las condiciones de AAA en ese evento eran demasiado malas, que la comida que les ofrecieron no era comida sino botana, a diferencia de empresas como WWE y All Elite Wrestling que les ofrecían buffets. También mencionó que él no era parte del talento de AAA y que no podían tratarlo así. Además de que alzó la voz sobre sus compañeros que sí trabajan en AAA de que no recibían un buen trato, insinuando que tampoco tenían buena paga por parte de esta empresa. Además se quejó de que cuando participó Ric Flair en el evento de Triplemanía número 29, fue porque Andrade convenció a este señor, pero que Dorian Roldán no les pagó absolutamente nada ni a Andrade ni a Ric Flair. Por último se quejó de que Dorian Roldán no cumplía con lo que había quedado y claramente Andrade se mostró molesto. Se sintió ofendido y humillado del trato que le dio AAA. Así que dijo toda esta serie de cosas donde prácticamente evidencia los tratos que tiene esta empresa hacia sus luchadores o los luchadores que contrata. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de estos casos donde varios luchadores han sido estafados o han sido humillados por promotores o empresas? Casi en su mayoría referente a las pagas o garantías de estos luchadores. ¿Por qué crees que sigue existiendo esto? ¿Por qué las promotoras siguen haciendo este tipo de actos? Que lejos de beneficiar a la materia prima que es el luchador, lo perjudica. ¿Tú sabes de algún otro caso donde haya pasado algo similar? Si te gustó este video déjame tu like. Si llegamos a 120 likes tocaremos más temas de este tipo de cosas donde pocos canales han llegado o quieren tocar estos tópicos. Pero en este canal si los vamos a tocar aunque sean sensibles aunque prácticamente levanten polvo. Lógicamente pues estando documentados y de manera informativa. Así que déjame tu like si quieres ver más contenido así. También apoya compartiendo este video, suscribiéndote a este canal y activando la campanita para no perderte ningún video. Sin más, yo soy BTM del canal BTM Wrestling. Hasta luego. Luchadores a los cuales AAA les quería quitar el nombre y el personaje. Máscara Sagrada sin duda era uno de los luchadores más populares en los años 90 de la dentro de la caravana. Era tanta su popularidad que incluso llegó a protagonizar películas en el cine nacional. Por ende la AAA quería aprovechar al máximo la figura de este luchador. Sin embargo, este luchador comenzó a tener problemas con la AAA debido a que esta empresa sacó un nuevo personaje llamado Máscara Sagrada Jr. Este no tenía nada que ver con el personaje original. Por ende Máscara Sagrada emprendió acciones legales y entró en una disputa que llevó años sin culminar. Pero a pesar de todo y al final Máscara Sagrada se quedó con el nombre y el personaje. Pero lamentablemente su falta de exposición en TVN, algunos bloqueos por parte de AAA en otras arenas y las lesiones hicieron que Máscara Sagrada perdiera reflectores. Los cuales a la larga hicieron mella ya que Máscara Sagrada dejó de ser ese luchador tan popular. Podríamos decir que esta historia tiene un final agridulce. Y es que Máscara Sagrada fue de los pocos luchadores que venció a AAA por los derechos de un personaje. Pero esto le costó demasiado como luchador. Octagon sin duda fue una de las figuras más emblemáticas de la AAA también en los años 90. Un luchador muy popular que sin duda se identificaba plenamente con el producto de la AAA. Parecía entonces que esta relación sería muy duradera y quizá inquebrantable. Sin embargo, debido al fallecimiento de Antonio Peña, que era entrañable amigo de Octagon, todo cambió en esta relación de AAA y el luchador. Ya que Octagon, al querer salir de la caravana porque no se sentía valorado, este fue bloqueado y limitado. Y es que Octagon tuvo trabas para presentarse en algunas arenas. Y después entró en una disputa legal también interminable por los derechos del nombre y el personaje de Octagon. Esta disputa sigue actualmente. Ha durado bastantes años. Octagon, por una parte, dice que es el dueño absoluto presentando papeles de derechos de autor que así lo validan. Pero por otra parte, las autoridades de AAA hacen lo mismo, presentando de igual manera documentos oficiales. Lo que es un hecho es que existen tantas versiones dentro y fuera de la AAA de Octagon que nos llevaría varios minutos a hablar de las mismas. Pero lo que es real es que AAA no ha podido quitarle el nombre al amo de los ocho ángulos. Quien con uñas y dientes ha defendido este personaje, el cual le ha costado más de 40 años de carrera luchística. ¿En qué terminará todo eso? Solamente el destino lo sabrá. El caso de Elea Parr, quizá es el caso más conocido en cuestión de disputas por el derecho del nombre de un personaje en la historia de la lucha libre mexicana. Todos conocemos que quien llevó a la cima a este personaje en los años 90 fue ni más ni menos que Adolfo Tapia, ahora conocido como Elea Parr. Sin embargo, este luchador emigró a los Estados Unidos para unirse a la empresa norteamericana la WCW. En esta empresa estuvo bastantes años usando el nombre y personaje de la parca. Sin embargo, en aquellos años AAA sacó su propia versión. Sí, ese personaje bailarín y carismático que todos conocemos y que era interpretado por Jesús Escobosa que en paz descanse. Sin embargo, cuando la parca original o Elea Park quiso regresar a territorio nacional para luchar con este nombre se encontró con trabas de AAA. Y es que esta empresa quiso quitarle el nombre registrándolo en derechos de autor. Y es que ellos tenían su propia versión y lógicamente creían que podían hacerlo. Fueron años y años de disputas legales entre ambas partes. Y ninguna de las dos quería ceder. Al final, Elea Park llegó a un acuerdo con AAA y le cedió el nombre a esta empresa. Por lo tanto, cambió su nombre al de Elea Park, que aunque muchos lo olvidaron, este significa la auténtica parca. Parece entonces con lo que te acabo de narrar, lo que te acabo de relatar, que AAA se salió con la suya, ¿no? Pues la realidad es que no fue como tal. Y es que si el propio Elea Park no se hubiera hecho a un lado, quizá seguiría esta disputa por el nombre. Y posiblemente Elea Park antes la parca estaría en un caso muy similar como el de octagón. Pero Elea Park confiaba en que él podría hacer otro nombre. Y así fue. Realmente el nombre de Elea Park en la actualidad está demasiado posicionado, es reconocido y es famoso. Y no necesitó su personaje y nombre pasado de la parca para continuar con su legado. Un legado que hoy en día la gente conoce y sobre todo que él va a heredar a sus hijos. Como fuese, AAA intentó quitarle el nombre, pero realmente nunca pudo. Y si no fuera porque Elea Park se arregló con ellos, quizá AAA seguiría intentándolo. Pero afortunadamente para ambas partes, todos quedaron contentos y felices. A diferencia de los los dos casos anteriores que siguen teniendo repercusiones. ¿Pero ustedes qué opinan de estas acciones de AAA? Muchos aficionados defienden a la empresa porque creen que tenían el derecho de tener esos nombres en su propiedad, ya que ellos crearon a la empresa, el personaje y el nombre. Pero otros defienden a los luchadores, ya que ellos hicieron al personaje y encarnaron al mismo. Y quizá si se le hubieran dado a otro luchador, ese personaje no hubiera tenido tanta relevancia. Pero déjame tu opinión aquí en la caja de comentarios si AAA tenía la razón o la tenían los luchadores. Y si recuerdas algún otro caso, déjamelo en la caja de comentarios. Si te gustó este video, comparte, comenta, dale like y sobre todo suscríbete para ver más videos así. Yo soy BTM del canal BTM Wrestling. Hasta luego. Jesús Torán López Black Warrior tuvo una carrera fructífera dentro de la lucha libre mexicana. Nacido en Gómez Palacio Durango, este luchador prácticamente le dedicó toda su vida a la lucha libre. Teniendo casi 40 años de carrera luchística, debutando en 1984. Pero no llegaría a la fama hasta que tuviera el personaje de Black Warrior. Un luchador con un gran porte y físico, que ganó las alabanzas del público en su momento, pero que también por su rudeza recibía abucheos de la gente. ¿Cómo olvidar esa mítica rivalidad con Místico, con quien perdería la máscara en el aniversario número 73 del Consejo Mundial? También tuvo grandes victorias inolvidables, como por ejemplo la cabellera de Impala, la máscara de brazo de Platino Super Electra y Bronco, además de muchos campeonatos dentro del Consejo Mundial. También tuvo un paso por el circuito independiente, donde también tuvo varios logros importantes. Es por eso que el día de hoy, a manera de homenaje, hablaremos de algunos datos que quizá no conocías o que ya no recordabas de Black Warrior. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! Black Warrior Black Warrior formó parte de los Metálicos, quizá una facción que muy pocos recuerden, porque fue a principios de los 90 cuando surgió. Sobre todo hablando de la audiencia que es muy joven, pero los aficionados de Hueso Colorado recuerdan a estos tres jóvenes, que impresionaron en su momento por su gallardía dentro de la serie ayer y estable. Estamos hablando de Oro, Plata y Bronce. Todos sabemos que Oro era el luchador que más destacaba de esta facción y que lamentablemente murió trágicamente. Plata era su hermano y Bronce era ni más ni menos que un joven Black Warrior que andaba por encima de los 20 años. Un luchador que también tenía grandes capacidades y que brilló con esta facción de los Metálicos. Sin lugar a dudas cuando hablamos de Black Warrior tenemos que hablar del Consejo Mundial de Lucha Libre, y es que prácticamente toda su carrera la hizo ahí. Muchos de los logros de los éxitos los tuvo en esta empresa, como campeonatos de tríos, como también la leyenda de plata en el año 2001. Pero pocos recuerdan que Black Warrior antes de que tuviera todos estos logros estuvo en la caravana tres veces estelar. Y es que a principios de los años 90 Antonio Peña saldría del Consejo Mundial y por ende fundaría a la caravana tres veces estelar, la triple A. Hay que recordar que en aquellos años hubo una desbandada de luchadores del Consejo hacia esta nueva empresa. Y uno de esos luchadores fue ni más ni menos que Black Warrior, quien ya dijimos anteriormente que manejaba el personaje de Bronze. Antonio Peña aparentemente quería a los tres Metálicos, pero solamente Bronze Black Warrior se iría a la triple A. En triple A se le cambiaría el nombre y estaría con el nombre de Superstar. Solamente estaría un breve tiempo y posteriormente saldría de esta empresa. Pero este fue un paso que tuvo este luchador por la caravana. Para el año de 1995 Black Warrior regresaría al Consejo Mundial, pero regresaría con un personaje completamente diferente. Sería la antítesis del maestro lagunero Blue Panther, quien había estado en la triple A y en el circuito independiente y para ese año de 1995 regresaba a la serie y estable. También a esta empresa regresaba Superstar o Black Warrior, pero en aquel entonces interpretaría el personaje de Black Panther, prácticamente siendo el antagonista de Blue Panther. Sin embargo, también este personaje le duró muy poco, porque posteriormente a esto tendría el personaje que lo llevó a la fama, a la gloria. Y estamos hablando el personaje de Black Warrior. Pero es muy interesante que antes de esto haya sido Black Panther. Y es que mucho tiempo después, uno de los hijos de Blue Panther se puso este nombre. Pero el primer luchador que tuvo este nombre fue Black Warrior. Casi 20 años después de esa primera etapa de Black Warrior en la triple A regresó a esta empresa. Esto sucedió en el año 2014, cuando era agente libre o luchador independiente. Tuvo varias participaciones en esta empresa. Incluso llegó a la final del Rey de Reyes de ese año, disputándola contra el hijo del perro aguayo, la parca y el zorro. Lamentablemente, él no se pudo llevar la victoria. Pero tuvo varias participaciones con esta empresa. Aunque hay que decir que fueron realmente pocas. Quizá esta es su etapa más conocida de Black Warrior dentro de la caravana. Aunque no existen tantos registros en video como deberían de estar. Pero es muy interesante que Black Warrior haya tenido otra etapa en la empresa de la triple A. Referente al último dato, Black Warrior también formó parte de la mítica facción de los perros del mal. Obviamente también en el año 2014. Y es que el hijo del perro reclutó a este luchador ex consejo mundial. Tuvo varias apariciones con esta facción. Incluso estuvo en una triple manía. Pero la realidad es que Black Warrior tampoco estuvo mucho tiempo como perro del mal. Pero sí tuvo una etapa como luchador de la empresa Los Perros del Mal. Sin embargo, se le recuerda como uno de los miembros especiales dentro de esta facción. Que tuvo demasiados miembros a lo largo de su historia. Y uno de ellos fue ni más ni menos que Black Warrior. Pero bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de estos datos que quizá pocos sabían, pocos recordaban? Sin duda, la carrera de Black Warrior fue una carrera muy interesante. Una carrera que va a ser recordada. Y que esperamos que con este video le hayamos hecho un pequeño homenaje claramente breve a toda su carrera. Esperamos que Black Warrior descanse en paz y le mandamos pronta resignación a su familia. Y de manera muy respetuosa estamos hablando de su carrera el día de hoy. Así que si te gustó este pequeño video recopilatorio sobre algunos pasajes de su carrera luchística, quiero que me dejes tu like. Esto sirve para apoyar el canal y para traer más contenido de este tipo. Si llegamos a 120 likes te puedo traer más historias y más cosas curiosas sobre la lucha libre mexicana. Así que apoya a este canal dando tu like, compartiendo este video, suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ningún video. Sin más, yo soy BTM del canal BTM Wrestling. Hasta luego.